Ante una tormenta tropical o ciclón, ¿conoce usted el semáforo meteorológico? Alerta verde La tormenta puede evolucionar. Manténgase alerta e informado y tenga cerca sus documentos personales en una funda plástica, comida enlatada, agua y un botiquín. Alerta amarilla Situación de riesgos y emergencias están a punto de ocurrir. Reúna a su familia, identifique el albergue más cercano y conozca la ruta de evacuación. Alerta roja Alta posibilidad de que el fenómeno impacte en una zona pudiendo causar daños a personas, casas y carreteras. Haga todo lo anterior y acude al albergue más cercano o espere un lugar seguro. Recuerde estos datos. Conocer el semáforo meteorológico puede salvarle la vida. Este es un mensaje del Instituto de Acción Comunitaria, con el apoyo de ACPP y Agarés y la financiación de la Junta de Galicia. Acción Comunitaria Acción Comunitaria